Bueno chicos estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en este caso vamos a reaccionar a la Brawl tal que ha salido hoy día 7 a las 10 de la mañana ¿Qué ocurre? Que no me he dado tiempo a reaccionarla, no he podido reaccionarla, no he podido ver nada y en este caso quiero reaccionar en este vídeo Al parecer dijeron que era una mini actualización, yo no sé si es una mini actualización porque como ya os digo he visto el vídeo y pone 8 minutos y 42 segundos Me extraña que una mini actualización dure tanto la verdad, entonces nos han podido decir que es una mini actualización cuando de verdad es una actualización tocha Entonces vamos a reaccionar a este pedazo de Brawl Tal y vamos a ver chicos como ya os digo que es lo que Supercell nos tiene preparado en esta Brawl Tal A ver Esto es Brawl Tal Tiembre así que hemos tenido una mini actualización ¿Por qué lo dicen y el vídeo? ¿Por qué dura tanto el vídeo? No entiendo No, Brawl Espérate, espérate Espérate que acabo de flipar ¿Estáis viendo los mapas? ¿Estáis viendo qué guapos los mapas, no? Hmm Qué guapos los mapas, tío En plan, ¿mola? ¿Molan el suelo de los mapas? No sé, ¿mola mucho la ambientación que tiene? Pero algo que me he fijado, algo que me he fijado ¿Soy yo o he visto un Spike con la cara de un cuartito? Y un 8-B Espérate ¡Mira esto! ¿Qué es un primo? ¿Y un Cole también? ¿Qué dices? ¿Pero cómo van a hacer eso? ¿Pero cómo? ¿Qué skin es esa? No entiendo ¿Cómo se va a llamar esa skin? ¿What the fuck? ¿Y ese el primo? ¿Al primo? ¡Hostia, el nuevo Raul, mira! ¿Cuálete se llama, por cierto? Porque aparece aquí Ahora que me fijo El primo, el primo Uy, perdón ¿El primo qué pasa? ¿Tiene un problema o algo? ¡El primo! ¿Y qué más? A ver Esta temporada va a estar enfocada en la tienda de regalos Vale, Colette es un brawler cromático Colette es la cajera de la tienda Y le encanta su trabajo Y le encanta su trabajo ¿Qué ataque más? ¡Oh, quita bien! ¡Quita, quita bastante daño! Debe decir que quita Está bien Es súper fan de Piper y de Spike Tanto que incluso se podría decir ¿Lol? ¿Qué es eso? ¿Se me ha bokeado el PC o algo como? ¿What? Un momento ¿Lol? No sé No sé si se les ha lagreado el vídeo o algo Pero no sé qué es eso Ah, mira Inflige daño respecto a la vida que tenga el enemigo Me mola, me mola, me mola eso Perfecto, eso me mola bastante Si tienen poca vida algún objetivo Le quita menos daño No le quita tanto Vale, perfecto Es decir que supongo que al Primo, Bull Cosas de tanques Le quitarán bastante daño No como a un crow Un crow le quitará poco Vale, perfecto Me mola, me mola eso Y lo que es interesante Es que se parece la de Bull Qué guapo Parece un Boomerang Parece un Boomerang Que va y vuelve La madre que lo parió Pero quita daño Entonces eso como Ah, pues sí, sí Quita daño Ojo, ojo Esta cara tan feliz ¿Qué es, tío? Qué guapo Han mezclado a Sandy con la skin de León Y con... Oh, qué sacada de skin, chaval Qué maldita sacada Y han puesto el logo nuevo del Brawl Lol, qué sacada, tío Esta skin... Acabo de ver una de las mejores skins, tío No sé si se habla Por esto, ¿por qué hay dos spikes aquí, tío? What the fuck Sandy voló Ems superfan Escúchame ¿Esto no es lo de Dina? ¿Dinamite? Este icono me suena de algo De un Brawler No sé qué Brawler es Pero bueno ¿Tiene Castle, tiene Spike? Espérate ¿Tienes Castle, tiene Spike? Mira esto ¡Y esto es la torreta de Jessie! Pero, pero, pero ¿Pero por qué están mezclando Brawlers ahora? ¿Qué está pasando? ¡Y esto es de Daryl! ¿Esto es de Daryl, no? Espere, espere, espere Me estoy rayando, me estoy rayando Esto, esto me suena a un huevo esta gorra, tío Esto es de Daryl Si no recuerdo mal Esto es de Daryl Esto es la torreta de Jessie Y estos son calcetines de Spike, tío Max Spike 8-bit Cambiará cada vez que reaparezca ¿Cómo? Spike lleva una masca... ¿Lul? ¿Qué calidad, no? ¿Qué calidad, no? Espérate, espérate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Tío, ¿qué es esto? ¿Por qué se está laggeando el vídeo? El principio del todo Al final habrá un nuevo apeto para Colette Bro, mira, mira Qué guapa la skin del primo Del primo Del poco, perdón Trix y Colette ¡Uh, qué guapa! Es skin para Colette Que es Trix y Colette Y eso no es todo Tenemos dos más Tenemos Lunar Sprout Para el festival de la moon En Asia Hostia, el Sprout Que guapa la skin El atómico El primo, el atómico Es como que está infectado Eh, por cierto Estos efectos y estas cosas Que le han metido al vídeo ¿Por qué? Pregunto Tutorial de Star Park Y juntos con esta disposición de la comida También tenemos un tutorial de Star Park Para poder acercar nuevos jugadores A la primera parte de Star Park ¿Qué? Espérate, espérate ¿O no antes que nada? ¿Soy yo o esto que pone Star Park ahí? ¿Pone Star Park? ¿Star Park pone aquí? Tutorial Mira, 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 mira ¡Qué sacado! ¡Qué sacado! ¡Qué sacado, chaval! ¡Qué maldita sacada, bro! ¿Por qué están los tickets aquí tirados, tío? ¿Los tickets no lo eliminaron? ¿Por qué hay tickets por el mapa? ¿Lol? ¿Qué sacada, tío? Mola muchísimo esta... ¡Oh, qué guapo, tío! ¿Qué es esto? ¿Cuándo te falla el wifi? Eso no es lo de espérate, espérate Eso no es lo del wifi cuando te falla Eso no es lo del wifi A ver, vamos a ver esto Vamos a ver qué es ¿Qué cojones? Star Park Una inversión para el futuro Decidme por favor que no soy el único que está flipando ¿Qué? 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 A ver, a ver Por favor que me quede claro Al principio Supercell No quería meter brawlers enemigos Que estaba metiendo a Chopit Que se infectó por un virus Que no sé qué Y ahora este tío me viene aquí diciendo Un lugar donde nada puede salir mal Ya ¿Qué quieren que hagamos? Es que no entiendo. Estoy rayando muchísimo ahora mismo. Es muy divertido. Vamos a ver. Star Park. En este espacio como un marido, hay gente de sangre y la sangre. Tiene muchas dejas. Tiene muchas dejas. ¿Lol? ¿Es un sueño? No, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es más real que nada. No, no, es verdad. No, es verdad. Es tan grande. Es tan grande. Es tan grande. Es tan grande. la madre hay que verlo en realidad esta bien hecho se ha quedado sin miedo es una tienda de star park eso? espérate star park tío esta muy bien hecho esto esto donde lo han sacado bro calcetines de spike estos son calcetines de spike y mira tío me molan muchísimo los gorros esto tío no entiendo mirad star park pero es que se han fijado en todo como han hecho esto tío que sacada de vídeo yo creo creo que con este vídeo nos están queriendo decir que la próxima actualización va a ser muy grande creo no puedo verificarlo al 100% porque como yo os digo no lo sé pero es que es lo que me están dando a mi a entender con este vídeo la verdad de verdad que este vídeo es una maldita sacada por ahora lo que llevo visto es una sacada y 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 un momento un momento un momento un momento que han dicho aquí estar para machacar a los enemigos de la felicidad y 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